y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose trayéndoles un nuevo gameplay con amigos número 41 mira cómo estamos avanzando ya cercándonos al número 50 y estamos aquí en un nuevo juego que se llama Rocket League que está gratuito por este fin de semana y pues vamos a ver cómo nos va estoy acá con Satanás saluda hola hola ¿cómo están? ¿qué pasó? creía que está en su canal ¿cómo se llama? bueno ya saben hablando de su canal ahí en la descripción está el canal de Satanás por si quieren suscribirse y pues bueno vamos a ver cómo va primera vez que voy a jugar esto ya estuve bueno le di un poquito en exhibición para ver cómo me se movía el juego y tal la cosa y pues funciona perfectamente el juego está en alta alta recontra alta más alta del ki de Yamcha y pues vamos a ver cómo nos va no sé cómo se juega esto dice juega en línea me imagino que puedes crear tu equipo que dice acá crea tu grupo vamos a invitarlo a Satanás ¿dónde está? acá está ya te invité Satanás entralo entralo pero no me personalicé va a ser mi carrito bueno no importa ya eh bueno yo sí personalicé verdad que me puse a hacer eso como estaba esperando a Satanás ah no entro a mi costado personalízalo a ver qué pasa de paso que yo muestro el mío yo por ejemplo personalicé tengo cuatro carritos que te dan los cuatro básicos del juego y pues ahí a los pintarragié les puse colorcitos y toda la cosa y aparte sus sus colores secundarios como pueden ver no es la gran cosa realmente no tengo mucha imaginación para meterle acá ahorita porque no hay mucho que hacer pero están bonitos están bonitos los carros mira ahorita personalizando ahorita Satanás su carro está bueno y pues qué más eh por ejemplo ah te parece cómo lo voy cambiando parece porque ahorita le pusiste las flamas de color blanco no si le pones de otro color seguramente cambia pero bueno aparte de la personalización de vehículos hay un montón para desbloquear me imagino y para comprar también y aparte también hay pues colores pinturas llantas el turbo hay gorritos que no sé que están todos bloqueados me imagino que se desbloqueará al menos uno hay banderas de las comunidades del nba de videojuegos que también están bloqueados que he visto y bueno también los tags que ahorita sale el novato porque es la primera vez que estoy jugando eso nunca he jugado antes he visto un poco de gameplay pero nunca lo jugué y bueno ahora voy a tener la oportunidad y obviamente si nos gusta el juego pues vamos a comprar o no me interesa tanto pues sí pues sí cuando tenga plata yo pues si tengo oportunidad sí sí lo compro normal así que yo ya te aviso pero bueno entonces está Satanás poniéndolo lo más oscuro posible el carro como siempre pero se está infectando con la oscuridad vamos carro satánico en cambio el mío mira bonito así azulito con rojo y después sale cuál es el otro color estará pero naranjito claro que caso bueno normalmente los colores de mi canal siempre es azul y rojo así que siempre le pongo por si no sabía bueno vamos entonces a jugar en línea será bueno ya que estamos en vídeo crear un partido sí vamos a crear un partido estándar estándar no pues pero como como le cambio no me deja a no más si me deja a no más si me deja a no más dobles dobles mejor dobles no más y dos contra dos estándar ya será por otra ocasión hay hasta 4 contra 4 y pues ya cualquiera de todo en contra partido vamos a ver si encontramos algún partido por todo lado por todo el mundo estamos buscando partidos y no sé si te que tendrá este juego. ¿Tendrá cajitas así como en todos los juegos últimos que hay? ¿Tú qué crees? Ah, no sé. No sé. Un tal Crash me manda solicitud de amistad. ¿Quién? ¿Quién chucha será? Un tal Crash. Un Crash Bandicoot, güey. ¿Qué es eso? Ya nos unimos. 3-2-1. Bueno, es la primera vez que vamos a jugar. Seguramente nos van a violar el otro equipo. ¿Cómo se juega? Con R2 aceleras, me imagino, como todo carro. X altas. Tienes alto. Y Turbo debe ser... ¡A la verga! ¡Acá está la pelota! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, Dios? Espérate, espérate, espérate. ¡No! ¡Vuelve! ¡Satanás! ¡Nos van a meter mal! ¡Satanás, no! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Salí volando. No, pues ya... 1-0, güey. Ya perdí... Entramos perdiendo, como siempre. ¿Por qué eso da así? A ver, vamos de nuevo. ¡Toma ahí! ¡Agarrala, Satanás! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Mótalo, mótalo, mótalo, mótalo! ¡No, autogol! ¡Ay, no! ¡No me estás ganando mierda! ¡Este, men! ¡Yo me metí a autogol! ¡Qué imbécil! ¡Ah, madre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí voy! Si te vayas a picarla tú, y yo pude la chocadita, ya viene ahí. ¡Se mamó el lector! ¡Se mamó! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Sopota, madre! ¡Creo que necesitamos un arquero, güey! ¡Un arquero, güey! ¡Vamos a atender! ¡Vamos a atender! ¡No! ¡No! ¡Data la vuelta! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Libre! ¡Toma! ¡Yo estaba libre! ¡Ya estaba libre! ¡Ya que tanto FIFA decían! ¡Ahí está su FIFA! ¡No mami! ¡Ay, no jodan! ¡Me la paró! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Con FIFA del carril! ¡No concha su madre! ¡Ah! ¡Tienes doble salto, güey! ¡Pero sí me doy cuenta! ¡ Dominican! ¡Catal cosa! ¡Agárrala! ¡Ahí están 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 están! ¡Sat 1999! ¡Agárrala! Toma ahí, buena salvada Toma, llévatela, llévatela No 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 tengo turbo No, se la, mira que hijo de pu ¿No esto cómo se la ha llevado? ¿Viste cómo se la llevó? Así, ta, 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 con el toro, hijo de bruta Ah, su madre Bueno, tenemos aún tiempo para meterle gol Creo, no sé, ¿o cuánto tiempo es el rumbo? ¿Tres minutos? No tengo idea No sé si está el tiempo en bajada de subida ¿Te has fijado? No, no me he fijado Está en bajada Dos minutos, cincuenta No, me la pasé No, joder No No 4-0 4-0, puta mal Nos están goleando No, pues si fuera FIFA y hice momento 20-0 Intenta usar tu doble salto Cuando estés en el muro Y justo esté detrás de tuyo la pelota Doble salto me metes A ver si lo hubieras empujado en la anterior No importa Vamos de nuevo No, maldición La madre No puedo centrar la cámara, ¿verdad? No te dejes este juego centrarla No, 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 no No, 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 no Ay, mira Se mamó Se mamó 5-0 Nos están dando Mínimo un gol Mínimo uno Tenemos que meter, carajo Mínimo uno Es la goleada de nuestra vida Joder 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 ¿Dónde está? Ah, está allá Ah, con triángulo cambias la cámara Ay, ¿pa' qué ya? ¿Y quieres que te muestre la bola o no? ¿Se mamó? Pinché, fue 6-0, güey 6-0, Dios mío Parecemos la selección peruana Bueno, no Bueno, creo que es mejor cuando se está señalando siempre la pelota, ¿no? Quizá Más o menos Tienes que estar cambiando también la cámara Acá Métalo, métalo Métalo Ay, bien Jajaja Bien Por fin Uno Con la retaguardia le metí todavía Se mamó Mira, es que me chocó justo ahí Pum Jajaja 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 Salimos volando Vamos de nuevo, vamos, vamos Le podemos ahí dar la vuelta, ahí Vamos, si puede Si se puede Vamos, que si se puede La madre No, 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 no No Llevatela, llevatela La que no Acá no hay falta, acá Mételo me falta No Madre, no, no! Se fue solita la pelota, me cabe Falta un minuto Bueno, aunque sea para empezar ya Hemos metido un gol Te falta tu golpe, caos Mínimo, mete un gol Si se puede, caos, si se puede Estás jugando comando, por si acaso Si, si, comandito Tenemos un minuto No, se me fue de puta Espera, mete freno No, no, no Palo, palo, palo Llévatela, llévatela Mete gol, satanás Mete gol, es tu Era tu, amigo Ahí está, ahí está, ahí está Como si se pudiera hacer pase tan fácil Así como en los juegos de fútbol Puta ma... me ganó Aquí uno tiene que adivinarle el sentido De lo que están haciendo Ahí está Ocho, siete, seis Cinco, cuatro Patea, güey, tira el tele Tazo Puta ma, ya fue No, maldita sea Estuvo chévere, estuvo bueno, así Sí, se siente, se siente Se siente ese... Ah, no más Todavía se burlan con arcoides Ah, mira tú Me dieron un carrito nuevo Que de breakout Como una carrocería A mí me dieron una carrocería nueva Dice Equipar ahora Voy a ver después eso ¿Cómo eliminaron que me gustan Este tipo de calcomanías? Qué bonito Subiste de nivel Mmmmm Bueno, a ver, dale de nuevo A ver qué pasa Vamos a darles una revancha Ya hemos entendido más o menos Cómo va el juego No se siente lag A pesar de que tenemos más ping Parece de los demás Eh... O eso yo he sentido yo ¿Tú sentías lag o cómo es? No No Yo he sentido normal Tranquilísimo Ahora falta... Está encontrando ahí gente Ahí está mi banderita Qué bandera Ay, se fueron todos Nos dejaron salir Están buscando a alguien No importa Partida cancelada Nos... Ganamos A huevo, gané otro carro Un carrito Lol Yo también gané otro carrito Dale listo Dale listo ¿O no? Dale el menor Quería ver el carrito Pero ya Después, después lo vemos Para el siguiente, para el siguiente video Vemos ahí los carros A ver ¿Listo? Ah, mira Ya se me puso a mí el carro Automáticamente Porque le dices Seguro equiparse Sí, le puse a equiparse Ah, mira Se me puso ya con el color azul Ah, lo sataná ¿Cómo estás? Hola, babú Esa cancha de fútbol Con caminitos Jejeje Se mamaron Jejeje Bueno, ahorita ya encontró dos más Vamos a ver Cinco minutos Para meter todos los goles Que se pueda Vamos, vamos, vamos Ya Primer gol, Cochazumare Jejeje A huevo Bien ahí Mira esa repetición Mira, falló el otro Si no la fallaba Ya no era gol Pero bueno Qué bien, qué bien Vamos 1-0 Ya estamos bien Ya nos poseemos con pie derecho, garacho Vamos ahí, vamos ahí Tuyo, satanás Tuyo, satanás No, ¿por qué la mandas para el costado? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Estos son noobs también No, no Porque los otros que enfrentamos Ya estaban ya con nivel O a mi parecer parecía que tenían nivel No, madre No, satanás para el otro lado, wey Está haciendo el contra Me ha chocado Estaba volteando No, me fui Ay, me fui de largo Eso es No, si la volteé Madre La cámara cuando la mira muy de cerca la pelota cuando está hacia arriba tuya es fea No, se va Ahí, ahí, ahí No, ¿por qué? Le metí el al otro Le empuje Chileno, wey Hasta le mete un core, wey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, no Este me Pero no me ha echado gismectos, eh Yo no te he hecho nada, wey Ya, 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 ya Con doble X O doble X Doble X Y apuntando hacia donde quieres patear Es como si quisieras patear Es como si quisieras patear Es como si quisieras patear con el carro Tienes que saber a dónde apuntar y aprietas el segundo X para... Para patear, por así decirlo Así ¡A huevo! ¡Vaya cama, mi orgullo! 2-0, ahí 2-0, mi orgullo 2-0, ahí A tu libro Ese golazo, wey Hasta que salí volando a la verga Ese público, son puros huevos el público Ese golazo, se mamó ¡No! ¡Ay! ¡A huevos que! ¡Ay! ¡La pelota, wey! Está para el otro lado ¡Madre me empujó! ¡No, no, no, no! Cuidado Ese gola ¡Yábala! ¡Yabala! ¡Se hagan eso tuyo! ¡Para atrás! ¡Mete bra! ¡Te está haciendo un pase, wey! ¡No! ¡Se me fue, se me fue! ¡Mete también los ochocar! Métele, métele cuerpo nomás, no hay referi acá, métele falta, ay se le fue, ay muy bajos el turismo Un cheffernaflo, ah no, un cheffernaflo, cheffernaflo, no sé cómo se llama ese rengo Ay llegó, 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 puta, más palo Aunque sea le estamos ahí aguantando mejor que en las anteriores Ahí está peputo, ay me fui del lado, bueno ya fue igual Hat trick, hat trick para el actor Se mamó Vamos Ah, huevo, me los llevé a los dos, que mamú Ahí está, satanás, ¿dónde está? Puta, ahí ya les devolví la pelota Quítate, huevo ¿Dónde está la bola? Ahí está la bola Este huevo Ah, y ahí, tuya, tuya, se estró No, salta, huevo Es temer Anoté de nuevo, pero ¿cómo? ¿Qué hice? Tremendo tiro del tigre, huevo, te tiro con Chamble Yo creo que explotaste ahí con la pelota al mismo tiempo, huevo Va de nuevo Ay, me pasé de largo, huevo No, pero dale la bola, huevo Es que me fui de largo, le quería meter con Chamble Pero no me salió No, palo, huevo, palo Ahí, ahí, ahí Sopota madre Ah Ahí, ahí, se ataca Su, puro, palo Ahora les estamos dando la vuelta a estos, pobrecitos No Ah Eso, viene ahí la frenada De la vuelta, carro de miércoles No, sinceramente está bueno, el juego Ya veo porqué ganó popularidad y Sí, es un trabajo en equipo así, pero brutal. Tienes que haber moverte. ¡Ahí, tu gol, tu gol! ¡Ahí está! ¡Mira qué mamá! Mira, 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 mira. Tremendo cabezazo, mira. ¡Tacnicidad, wey! ¡Ah, sopata mal! 5-0, le estamos dando la vuelta al anterior partido, pero claro, obviamente son otras personas. ¡Ay, Dios! ¡Me fui del largo! ¡Ay, la pared, qué imbécil! ¿Qué haces, wey? Es que quería saltar, me equivocado. ¡Eh, no me empujes a mí! ¡Toma! ¡14, 14! ¡Sí, metemos el texto! ¡Vamos! ¡Ay, joder! Ya fue ya, pero ya, ya, vamos igual. ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¡Ahueu! Mira, mira esa parada ahí en el aire. ¿Y cómo, cómo? ¡Ahueu, mira! ¡Eh, backflip! ¡Ay, qué chévere! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena descargarlo! ¡Y valió la pena tener ahí el jueguito! ¡Ah! Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Obviamente, si desean más de Rocket League, denle like. Comenten ahí. ¡Deseo más Rocket League, manegra! Ahí, denle... Compartan el video. Suscríbanse a mi canal y al de Satanás, que está ahí en la descripción. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!